No puedes andar dibujando a la mamá y a las lias juntas. Me decísle a tus compañeritos que tenís dos mamás. ¿Por qué no? No sé, es que al papá no le gusta. Y cacho que hasta llamaron al colegio y todo. Es normal que la hija vien con el papá. Es lo más normal, mi amor. Estaría feliz que viviera conmigo un tiempo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa es que aquí nadie me escucha, nadie me pesca, nada? No es necesario poner a prueba a todo el mundo. Esto es diña del mar. Nada más. ¡La voy yo a mi papá! Mi papá dice que siempre ganan las madres. Aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Tan grande que está mi guagua chica, ¿eh? Cuídanelo, por favor. Gracias. ¿Te han molestado en el curso? Como a todos. Me refiero si te han molestado por la opción sexual de tu mamá. Te voy a presentar a mi pareja. Lía. Lía Jimena. ¿Tu mamá se ve a ir con Lía en la calle? A veces. No es mucho igual. Cata está ahí cada día muy escarosa. Por favor no le diga ahí nada a la mamá que estoy buscando comida panica. No le diga a la mamá. Te voy a juntar la mamá. ¿Tú crees que vaya a ser lesbiana? No. No sé, mi hermana dice que puede ser por genética. Ya, pero a mí ya me gustan los hombres. ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.